Ella se sentía tan sola Le decían que estaba pasada de moda Y que así no llegaría ni a la boda Tanta presión la hizo nada más pensar Y por curiosidad Decidió probar Todo lo que un día dijo Yo no haría jamás Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Ella se entregó al pecado Lo de Dios no le provoca Entre trago y copas Ella vive la vida loca Dejó el miedo en la gaveta Se fue pa' subir la nota Pero las consecuencias vienen Y es lo que le toca Ella baila, baila, rompe y mueve la cintura No se identifica con lo que está en la escritura Su corazón lo cerró para evitar rupturas Pero lo lleva por dentro roto en partitura No hay nada que puedas hacer nada Sin mi Cristo no hay nada Si sigues encerrada Dejé esa movie que no es un cuento de hadas Eres perdonada Para ser hija fuiste creada Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Y se entregó Ella se dejó llevar Queriendo ser igual A todas sus amigas que lo veían natural Diciendo que en su vida todo estaba normal Pero sabía que estaba al garete Haciéndose la fuerte Hasta que el día en que le dijo No me sirves, ahora vete Y con vergüenza no era capaz De volver a casa y llamar así nomás Ella estaba arrepentida De lo que había hecho con toda su vida De las heridas que causó cuando dolía Saber que el tiempo hasta jamás regresaría Ni volvería Y decidió volver a casa Sintió el amor que en un hogar ella la abraza Solo Dios puede sanar Las cicatrices del pasado un día se irán Y él todo lo hace nuevo Él es el alfarero Haz de ella un vaso nuevo Y él todo lo hace nuevo Oh, 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 oh Él es el alfarero Haz de ella un vaso nuevo Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Se enamoró, se entregó Dependiendo del alcohol se dio Ella no escuchó la voz de Dios Siguiendo su corazón Lissi Dani Galeano Lissi Lissi